Bueno, esta muestra se llama Epidermis Flora, que sería algo así como la piel de la tierra. Y bueno, es fotografía sobre la flora de nuestra región. La inspiración es esa, digamos, mostrar artísticamente lo que significa la flora, que por aquí, bueno, en esta geografía no es muy abundante que digamos. Claro, justamente eso. Y bueno, buscarle, encontrar las cosas realmente ricas e interesantes que tiene, porque hay mucho en nuestra estrepa patagónica que uno cuando va por el camino piensa que no hay nada, que es todo igual, pero no es así. Ustedes detenéis y vas encontrando cosas. De cualquier manera, hay fotografías que son tomadas acá en nuestra ría, en la costanera, otras cerca de la usina y algunas a mil kilómetros de distancia, o sea, por la zona de Perito Moreno, algunas por el Calafate, por Río Turio, por el 28. O sea, hay una, digamos, las fotografías fueron tomadas en lugares muy distintos también. Claro. A vos seguramente te inspira el hecho de demostrar, pero también, digo, hay una faceta espiritual en la tarea del artista, en este caso del artista fotográfico. Sí, siempre tiene que haber una conexión con eso que uno está fotografiando, ¿no? Con una sensibilidad determinada para eso, ¿no? O sea, hay una... Yo siempre que cuento, yo desde muy chico empecé a ir a la... a estar en contacto muy directo con la naturaleza, mi padre nos llevaba todos en carpa. Salimos mucho en carpa, se usaba y era una práctica que, por suerte, mi padre tenía y nos llevaba. Y, bueno, esos fueron mis primeros contactos. Y eso te queda marcado para toda la vida, ¿no? Es vivenciar la naturaleza de ese lugar. ¿Hace cuántos años que estás trabajando para hacer esta muestra ahora? Esta muestra... son fotos que vengo tomando ya hace unos dos años, más o menos. Y que sigo haciendo, ¿no? O sea, hay muchas más fotos todavía, pero... Bueno, esta es la muestra que seleccioné para esta ocasión. Horacio, en cuanto a la reacción del público, ¿qué es lo que... Desde el fotógrafo, con el público que observa una de tus obras, ¿qué es la vivencia que más te gusta que se arranque del arte? Sí. Y, bueno, a uno siempre le gusta, obviamente, que a la gente le guste, obviamente, que tengan una... como se dice, un feeling similar al de uno. O sea, que encontrar con que eso que uno hizo también le llega a otra persona. Eso es una satisfacción. Con que ya alguno diga, qué linda esa foto, ya está. No importa que le diga... que me digan que les gustan todos, o sea, no pasa por ahí. Sino lograr o saber que a alguna persona le gusta el trabajo que uno hace. ¿Por cuánto tiempo vas a exponer en este lugar? Esto quería comentar también. Esta muestra va a estar dos meses. Y quería, además, felicitar a Alejandro y a Romina por esta iniciativa. Porque están haciendo una muestra en un restaurante, que es un lugar poco habitual para hacer muestras, que tiene otro tipo de público, ¿no? Y me parece muy valioso que se hayan ellos lanzado a hacer este tipo de propuestas y de invitaciones a los artistas, ¿no? Para exponer. Los esfuerzos del arte te pertenecen, pero también seguramente has recibido el apoyo de otra gente. Generalmente es... Sí, uno siempre tiene un apoyo indirecto de alguien, ¿no? De alguna manera a uno siempre lo guían otros fotógrafos, otras personas que saben más que uno y que ayudan a que uno siga su camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!